El Pitbull y su procedencia. El Pitbull Terrier americano, APBT, por sus siglas en inglés, American Pitbull Terrier, es una raza de perro, originaria de Estados Unidos, que surgió a partir de la raza de los Bull and Terriers, importados desde el Reino Unido en el siglo XIX. Se utilizaban como perros de pelea hasta que estos eventos fueron prohibidos en 1976, actualmente son criados como mascotas y atletas en deportes legales, aunque sigue siendo la raza predilecta en las peleas de perros. Los Pitbull pueden mostrar agresión hacia otros perros, personas y animales si no se les da la educación adecuada, como cualquier otra raza. Este hecho, junto con la fuerza de los Pitbull y su determinación, debe tomarse en cuenta cuando se piensa tener un Pitbull. Como con cualquier perro, la socialización y el entrenamiento constante son elementos que se deben manejar desde muy temprana edad. Otra característica de los Pitbull es que tienen cuerpos compactos y están dotados de una gran musculatura, pero su altura y su peso, deseables, son indicadores precisos de las diferentes razas. Un Pitbull americano, por ejemplo, debe pesar entre 13 y 23 kilos las hembras y de 16 a 27 kilos los machos, mientras que el Staffordshire Terrier americano pesa entre 18 y 32 kilos en el caso de las hembras y de 23 a 32 kilos los machos. Y la altura es de 43 a 46 centímetros y de 46 a 48 centímetros respectivamente. En cuanto al Staffordshire Bull Terrier, es uno de los perros de defensa de menor tamaño, su altura suele ser de 35 a 40 centímetros y su peso ideal, de 11 a 17 kilos según se trate de un macho o una hembra y siempre en proporción a su altura. El pelaje de los Pitbull es liso, corto y bien pegado al cuerpo. Los tonos, muy variado, chocolate, marrón, negro, silver, blanco, puro o combinado con cualquiera de estos colores, además de combinaciones con manchas y atigrados. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y sígueme para ver más vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.